un gran desempeño a lo largo de los años y este 2017 parece no ser la excepción. Han clasificado ya a los octavos de final de este torneo que organiza Canal 12, torneo de fútbol infantil. Han pasado sus respectivos encuentros y ya se encuentran en la siguiente instancia del campeonato. El equipo de Colonia Carolla, conducido por Mario Vicente, ha tenido un gran desempeño el pasado sábado donde han derrotado 5 a 0 a su rival. Tremendo cruce que ha tenido el equipo de Colonia Carolla. Para ello lo tenemos ya en línea a uno de los jugadores que está participando de allí del torneo de fútbol infantil, Benjamín Labolli Martínez Benja. Buenas tardes Agustín y Fede, te saludan. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, papi, ¿cómo le va a usted? ¿Contento me imagino por el resultado del sábado? Sí, muy contento. ¿Cómo fue el partido del sábado, Benja? Lo ganamos 5 a 0, el primer gol fue de Mauro, segundo lo hice yo, el tercero lo hizo Juan Salla, el cuarto lo hizo Nico Patat, hizo Pipi Ramayor. Pipi Ramayor, equipazo el que me ha nombrado, ¿eh? Sí. Bien, Benja me imagino contentos porque sos uno de los que les ha tocado ser el segundo año que estás participando, ¿no? El año pasado eras uno de los más pequeñitos, hoy uno de los referentes que tiene el equipo de Carolla. Sí. Bien, Benja ya el partido fue el pasado sábado, ¿saben cuándo lo televisan para los papás? Lo pasan por tele el 2 de julio. El 2 de julio, muy bien, está informado, lo estaba tanteando bien. Bueno, Benja, me imagino es una alegría enorme poder jugar ese campeonato, verse en la tele, que los acompañe la familia allí, y el domingo a la mañana juntarse a tomar unos mates y poder verse reflejados allí en este torneo, que la verdad ha sido cuna de cracks. No se compara con nada. No se compara con nada, muy bien. Me imagino la ansiedad de la familia, de mamá, bueno, de papá, que hay que se le caen las babas desde que llegue el 2 de julio para poder ver el gol. ¿Te acordás cómo fue el gol? ¿Me podés contarle? ¿Podés contarle a la gente cómo fue la jugada? Eh, sí. A ver. Me la trajo a Anzaya. Sí. Me la toca a mí. Bien. Y yo, yo me desmarqué. Muy bien. Me desborde un poco por izquierda. Bien. Le pegue de afuera del área, con el empeñe y le pegue cruzado. Zurda o no, me imagino, sí. Sí. La derecha le tiene para caminar usted. Sí. Muy bien. Bueno, Benja, ¿saben el rival que van a estar enfrentando o todavía no les ha dicho Mario? No, no nos ha dicho. No les ha dicho. Bueno, no se sabe, aún restan algunos encuentros para que se finalice esta primera etapa, zona de clasificación, como se le dice, y ya van a estar jugando los octavos de final de este torneo tan lindo como es el de fútbol infantil, como decíamos, donde ya los chicos se pueden ver, se pueden estar reflejados en la pantalla de tele, algo que la verdad llama la atención y mucho para todas las criaturas. ¿Quién no ha soñado por pasar por el fútbol infantil? Paulo Dybala, Pablo Soda, Javier Pastore, innumerables jugadores que han salido de allí, de ese torneito. Y bueno, hoy se los puede ver en el fútbol de primera división. Benja, te saco un poquito del fútbol infantil. ¿Hincha de...? De Boca. Contento, me imagino, por lo de ayer, ¿no? Sí. Bien. ¿Vio el partido? ¿Pudo ver el partido de San Lorenzo y Banfield? ¿Cómo? ¿Pudo ver el partido de San Lorenzo con Banfield ayer? No. ¿No? No lo veo. Bueno, pero estaba atento ayer lo que pasaba con Boca. ¿Le gusta algún jugador de Boca que mire o que usted diga, ojalá algún día pueda ser como tal? Como Pavón. Como Pavón. Bueno, Pavón también ha pasado por allí por el fútbol infantil. Jugador surgido de la cantera de Talleres de Córdoba. Así que ojalá que así sea y ojalá que sigan por este buen camino que, como decíamos, cuna de cracks los que han pasado por allí por el torneo de fútbol infantil. Así que por intermedio tuyo, llegarles el saludo a tus compañeros, a Mario Vicente y a Mario Junior que está ahí también acompañando. Así que después, cuando pueda, no sé si ahora tiene tiempo, me ha comentado un pajarito que usted ande imitando al técnico de Colonia Carolla. ¿Puede ser o no? Sí. Sí, muy bien. ¿Podría imitarlo ahí un poquito para la gente o no? Sí. A ver. Por ejemplo, ahí, nuestro arquero. Sí. Por ahí se duerme, es una forma de decir. Sí. Pero, criatura, te dijeron que te atento. Muy bien, qué más. Tiene que venir en vivo a hacérmelo aquí, por favor. Usted que es un imitador profesional del Pato Monte, del Profe Nacho, del Deportivo Colón, ahora de Mario Vicente. Muy bien. Sí. Bueno. Bueno, ya lo voy a estar esperando acá. Benja, muchas gracias por el contacto. ¿Querés mandarle saluditos a alguien? A mi mamá, a mi papá, a mis amigos de la escuela, a mi familia y a vos. Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos a estar reencontrando seguramente luego de los octavos de final. Ojalá que sea con suerte, Benjita. Saludos. Bueno, gracias. La palabra ahí de Mini Martín Bossi, le vamos a decir. Benjamín Martín, es más conocido como la Bolli, jugador de Colonia Carolla, que ya se encuentra en los octavos de final, luego de superar 5 a 0 al equipo, Mi Granja, Álvarez, Martínez, Saya y 2 de Patad. Los goles del equipo azul, que se podrán ver el próximo 2 de julio, por la pantalla del 12. Gracias. 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 Gracias.